Vamos a ver Que si queréis saco de los fáciles De continuidad y eso Que a mi me da igual Este no Pero es que este tiene de todo Si sabe hacer este Sabe hacerlo todo Que no me deja ahí, todo lo hago mal Este no me lo has dado Todo lo hago mal, no, ella, ella Me tiene enfilado Me tiene enfilado Dice, determina los valores de A y B Sabiendo que su gráfica pasa por el punto 1, 3 Y alcanzo un extremo En X igual a menos 2 Entonces aquí Lo único difícil es interpretar estos dos datos Una vez que está interpretado eso Es hacer un sistema de ecuaciones El que hicimos el otro día era el más difícil Porque tenía 3 incógnitas Pero Los que se nos pone son el tenedor No más Entonces, que quiere decir Que pasa por el punto 1, 3 Quiere decir que F de 1 Es 3 Que es 3 tengo Si pasa por el 4, 5 Pues la otra condición sería Que F de 4 es 5 Y ahora La otra condición es más divertida Porque dice que el extremo Es X igual a menos 2 Un extremo Es un máximo Un mínimo Que pasa cuando tiene un máximo Un mínimo Que cumple Que la derivada es 0 F' de menos 2 Es 0 Esos son los dos datos que me dan Entonces lo único que tengo que hacer Es sustituir los datos F1 es 3 O sea que 3 Eso es para comprobar si hay extremo O que Eso es sustituir el dato Este F de 1 es 3 Pues sustituyo X por 1 Y por 3 O F de X por 3 Y esto es Menos 2 F' de menos 2 Es 0 Entonces primero Tengo que hacer F' Me voy a hacer aquí arriba Que si no No me gusta 4X más A Entonces F' De menos 2 Es 0 O sea que si yo cojo aquí F' de menos 2 Es 0 Sustituyo X por menos 2 Entonces Otra cosa muy común Es coger la derivada Y de ahí sale una incógnita No sale ni un sistema de ecuaciones Oye Una locura Entonces de aquí sale Que A vale 8 Del tirón Poniendo que A vale 8 Me queda que A vale menos 7 Esto es lo difícil Otro apartado es sacar una ecuación De una recta tangente Que se siguen 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 Normalmente